¡Suscríbete al canal! Para cumplir y llevar a cabo este objetivo, pues contamos con la presencia de nuestra invitada en la tarde de hoy en los platos de Canal 4TV, la alcaldesa del municipio de la Villa Ingenio, don Ana Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por abrir esta ventana y nos permitas hablar y contar. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Después de unas días de vacaciones que cogí, pues ahora de nuevo retomando, cogiendo fuerzas para seguir y pensando ya en septiembre, como se suele decir, en el nuevo curso político. Doña Ana, estamos en una incertidumbre. Crecen los contagios de COVID. Estamos en esa incertidumbre. Si pasamos a otro nivel o bajamos a otro nivel, lo más así presente que tenemos que incluso podamos subir de nivel. Pero esto es una incertidumbre del día a día. ¿Cómo se vive esa situación de la evolución de este COVID que nos está descontrolando a la ciudadanía? Bueno, para un equipo político es muy difícil porque todas las decisiones que has tomado hace unas semanas o 15 días, un mes, ahora vuelven otra vez a tener que cambiarse. Es difícil también en una situación, en verano, en la época en la que estamos, jóvenes, niños, niñas sin clases, sin tener un espacio a donde acudir, que además van a los parques, que van a las playas, que se mueven, al fin y al cabo, pues están creciendo los contagios. Ingenio ahora mismo tiene un nivel bastante importante. No quiere decir que sea alarmante, pero sí que debemos tener precaución y volver a tomar, a retomar esas reuniones continuadas en las que tomábamos esas decisiones importantes y tendremos la próxima, el viernes, para saber qué hacemos cara a este agosto, en que quien nos guste o no, hay mucha gente en la calle. Y sobre todo en campaña de verano, estamos a vacacionar. Exactamente. Y sobre todo en las edades en las que ahora está incidiendo bastante más el virus, que es edades entre 20 a los 50. Pero entre 20 y 30 años hay ya casos con, en nuestro caso hay casos ingresados incluso, y que tenemos que tener esa, por lo menos la visión de control más que de alarmismo. Bueno, pero bueno, sí que es verdad que está creciendo, está siendo otra vez un duro, porque ahora sí que empieza a hacer daño, no se pueden tomar decisiones tan drásticas como las del principio, la economía no lo puede permitir, y está claro que si con las dificultades que ya tienen para salir adelante todos los comercios, los restaurantes, la restauración, en los bares, cafeterías, para salir adelante, ya lo están teniendo difícil, si pasamos a nivel 4 todavía peor, nos vamos a ver en una situación muy muy mala de aquí a final de año. Efectivamente. Pero eso pasa por la responsabilidad de todos y todas. Individual, sí, por supuesto. Tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí, está claro que la vacuna seguramente hará bastante, hay un alto nivel de vacunado, es muy bueno lo que está ocurriendo en este momento, que se está abriendo la vacunación sin cita para mayores de 14 años, con lo cual estamos dando la posibilidad de que al menos durante estos 15, 20 días, tres semanas, un mes, la mayor parte de los jóvenes tengan por lo menos una pauta realizada. Eso también es la esperanza de que a lo mejor aquí a final de verano podamos tener una visión diferente de lo que ocurre hoy. Efectivamente. Entramos en materia, en la política, y la política pasa también por la celebración de los plenos. ¿Qué ha pasado el pasado lunes? Se celebraba pleno en el municipio de la Vía de Ingenio. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a comenzar desde el principio para entenderse en antecedentes para que por lo menos se entienda qué fue lo que ocurrió. Hay un club de baloncesto en el municipio de Ingenio, un club de reciente creación, un club que ha presentado un proyecto en el ayuntamiento que es bastante interesante y que nos ha solicitado un espacio. Los espacios ahora mismo, lo que son las instalaciones municipales para deporte, están muy limitadas. Tenemos muchas dificultades, no solo en la cantidad de espacios, sino porque en algunas hay obras. Y además, una de las que nosotros teníamos que nos salvaba un poco la situación era la cancha deportiva que tenía el Instituto de Carrizal. Esa, por motivos del COVID, el Instituto decidió que no quería continuar con el convenio y por lo tanto los club que estaban ahí pasaron a otro espacio, por supuesto, compartiendo con muchos equipos. Tenemos que decir que tenemos la gran suerte de tener muchos equipos deportivos en el municipio de todos los deportes que existen. ¿Qué ha pasado con ellos? Se les ha ofrecido unas opciones que ellos no han visto viables. Eso es por un lado. Por otro lado, con respecto precisamente a la situación de COVID, las asociaciones de vecinos, se ha hecho el día 10 de junio, se les reunió para explicarles la situación en la que nos encontramos, en el sentido de que se tienen que hacer planes de seguridad, ya no solo planes de seguridad y emergencia dentro de lo que es el local, sino que para determinadas actividades hay que tener planes de seguridad. En ese no entendimiento que hubo, hay dos asociaciones de vecinos que han mostrado su desconformidad con la suspensión de una serie de actividades. Más que suspensión es el que no pueden realizar esas actividades hasta que no se finalice con estos planes. Bien, pues se acumuló las dos cosas, se sumaron y por lo que vimos después, porque hasta ese momento del pleno no teníamos conocimiento, esto fue una cosa preparada. Ambas, tanto el club como las asociaciones de vecinos, solicitaron ayuda o apoyo a la oposición. Presentaron ellos unas mociones, en este caso el Partido Popular, presentaron unas mociones para ambos casos. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de hacer un cambio en esa moción para aprobarla por unanimidad, en ese momento se lo ofrecimos con antelación al pleno. La semana anterior, hubo también una reunión con estas asociaciones, el club, el viernes anterior al pleno, no se nos comentó, se comentó el problema y tal, pero nada más. Solicitaron la posibilidad de hablar en el pleno, de dirigirse en este caso a la población, y se les denegó, pero se les denegó no por la situación de los problemas en concreto, sino porque desde el comienzo de la pandemia nosotros tomamos la decisión de que en el salón de pleno, que además tiene un aforo limitado, y además encima el lunes estábamos en nivel 3, cosa que no estábamos en el momento en el que ellos hicieron esa petición. Se les comunica, porque además en la convocatoria del pleno se dice claramente que es sin público, que es totalmente exclusividad para lo que es la corporación, hay que tener en cuenta que la corporación somos 21 concejales, incluida yo la alcaldesa, más el secretario, más la interventora, estamos hablando de 23 personas, más luego para poder retransmitirlo la persona que normalmente suele estar por la zona para poner esa cámara y estar pendiente de esa retransmisión en directo que se hace por las redes sociales. Con esa totalidad de personas, además, la mayoría de los concejales utilizan la zona de asientos de público para poder sentarse, con lo cual el público no era lógico que estuviera presente. Y así se hizo desde el principio de la pandemia, pero en ese momento, ellos en el primer punto del orden del día, cuando doy la palabra al primer concejal que le correspondía hablar, que era de Coalición Canaria, lo que comenta es que lamentándolo mucho y debido a que no habíamos aceptado el que estas personas estuvieran presentes para hablar in situ, pues que se ausentaba en solidaridad con ellos. Así lo hizo también el Partido Popular y así lo hizo también Forum Drago, con lo cual nos quedamos en ese pleno solo el grupo de gobierno, que, por supuesto, seguimos con el pleno, no debatimos, perdón, aprobamos directamente todos los puntos del orden del día, se quedaron fuera las mociones que no se pueden defender por no estar presentes, pero además en ese pleno digo claramente que también hubo una persona en el mes de abril que solicitó esa posibilidad, también se le dijo que no, se le pidió que lo hicieran por escrito, lo hizo por escrito, se leyó en el pleno, se le ha respondido en siguientes plenos, y en ese momento cuando eso ocurrió, ellos no hicieron las mismas acciones, la han hecho en este caso por unos motivos determinados, que respetándolo... ¿Esa acción también se le dio al Club de Baloncesto y a la Asociación de Vecinos? Claro, claro, por supuesto, en el escrito en el que se le dice por qué se le deniega la opción de hablar, se le dice que pueden hacer llegar un escrito con lo que quieren trasladar y el secretario lo lee, ni siquiera lo leía la alcaldesa, sino el secretario lo lee, no se pronunciaron. Yo personalmente, antes del pleno, que ellos estaban fuera, me dirijo al grupo y les digo que, perdonen chicos, esto no es un problema de temas, no entiendan esto como algo de que no queramos solucionar los problemas, esto es un tema simple y exclusivamente por el COVID, porque se habían tomado estas decisiones, ya ha habido otras personas que lo habían solicitado, no se les ha concedido el mismo derecho tenía esa persona que tienen ustedes y, por lo tanto, esto es esta situación, no es otra situación. Pero así lo hicieron, pues nos quedamos solos. Y en ese pleno se votaba algo tan importante como eran los honores y distinciones del municipio de Ingenio, que en este caso eran del 2020, y que se aplazaron para que se pudieran llevar con tranquilidad, por el tema del COVID. Pues se votó por 12 votos en vez de por 21, en vez de por unanimidad. Es verdad que eso viene de una comisión en la que ha sido elegida y se ratifica en el pleno. Pero qué bonito hubiera sido que ellos... Apoyados unánimemente por responsabilidad. Si tenían esa opción de marcharse, que se hubieran quedado los puntos, que son puntos para un municipio. Usted es representante de un municipio elegido por una serie de votos. Es que en estos momentos de pandemia y en estos momentos de situación, y sobre todo cuando estamos cambiando de alerta, en este caso, como usted acaba de decir, se agravaba el nivel 3. ¿Dónde está la solidaridad y dónde está la responsabilidad? Ahí es donde queremos hablar. Exactamente. No entiendo cuál es la solidaridad y sí entiendo la falta de responsabilidad. Además, Paco, añado en que estamos hablando, si fuera un espacio en el que todo el grupo, toda la corporación estuviera en un espacio adecuado y toda la zona de butacas estuviera exclusivamente para público y se pudiera hacer esa distancia, podríamos pensar que a lo mejor, hombre, nos lo hubiéramos podido pensar, pero es que estamos hablando de que el patio de butacas se utiliza para que los concejales estén sentados, los y las concejales. Estén sentados ahí, porque no cabemos todos en el arco de... Con las medidas de seguridad. Con las medidas de seguridad. Exactamente. Y se tomó la decisión, y así se aceptó desde hace ya bastante tiempo, que solo estuviéramos en la parte alta los portavoces de cada uno de los partidos y el resto de los concejales estuvieran en la parte de la butaca. ¿Qué vamos a tener? ¿El público sentado en medio de las personas que van a votar? ¿Es algo lógico? Pero además de todo eso, ellos dicen que no es público, que eso no se puede considerar público porque no se venían a sentar a escuchar. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Esperar a que llegara el punto? ¿Parar? ¿Llamar los de la calle? ¿Que subieran? ¿Hablaran? ¿Y se marcharan? ¿Eso es lo que se pretendía? ¿Por qué no se le permitió a otra persona? Es que esa es la contradicción, porque por solidaridad, si el objetivo es que no dejara que se expresara el pueblo, el señor, como usted acaba de decir, anterior, no tiene el mismo derecho, no hay que ser solidario con él. ¿Y solo se están expresando en el salón de pleno? ¿No se han expresado en una televisión local que se les ha invitado a hablar? ¿No han estado en radio, en prensa, que se les ha invitado a hablar? ¿Y han dicho y han hablado? ¿Han tenido reuniones con los concejales? ¿Han tenido dos reuniones conmigo? Pero si yo defiendo, es que son cosas que a mí no me, usted me permite, son las dudas que tengo, ¿no? Y por lo menos digo, no es lo mismo que yo lo exprese y por la situación COVID, que no pueda estar presente, pero si el secretario, lo que yo voy a expresar, lo transmito por escrito y que me lea el escrito, que es las mismas palabras que voy a expresar en el ple. Eso es lo lógico, eso es entendible. Sin embargo, lo han querido llevar a otro lado, salieron del pleno, se sentaron en la plaza, se sacaron la foto, pidiendo dimisión de algún concejal y salió en prensa al día siguiente. Han tenido visibilidad. Eso es la visión que yo tengo. Pero bueno, independientemente de lo que ha pasado en el pleno, cosas extrañas, ¿no? Son cosas que también, bueno, nosotros no está recogido ahora mismo en el RON, en el reglamento, pero habrá que recogerlo para un futuro. Pero hay unos estados que son estados de alerta y situaciones de cambio de nivel en el cual las medidas se van extremando. Fíjese, si hubiera habido, porque en este caso estábamos 11, porque había una de las concejalas que se encontraba enferma y no estaba. Si por casualidad hubiera habido dos enfermos o por vacaciones, bueno, por vacaciones no, porque están obligados a estar y están. Pero si por lo que sea hubiera habido una persona menos, ese pleno se suspende y todo lo que se hubiera llevado a ese pleno se hubiera quedado colgado. O sea, un mes no, dos meses, porque agosto no hay pleno y pasaría septiembre. Si hubiera habido algo urgente para el municipio, se hubiera quedado fuera por irresponsabilidad. Esa es mi visión. Es verdad que ahora dirán todo lo que dirán, pero entiendo que nosotros hemos sido elegidos con una responsabilidad, que tenemos que asumir esa responsabilidad y que en este caso no era de tanta enjundia. Desde mi punto de vista y quiero aclararlo para que no se malinterprete, enjundia por supuesto el derecho que tiene toda persona, todo ciudadano a expresarse y a expresarse en un pleno. Por supuesto, en eso estoy y seguiré estando toda mi vida, pero en este caso era por unos motivos que venía ya de anteriores, no tomado en esa, no decisión tomada en ese pleno, anteriores desde un año antes. Pero en este caso no se le está diciendo a estos colectivos que no se puede expresar. Correcto. No presencialmente, pero sí por escrito y que sea el interverctor el que lea. Sí, eso se le ofreció, no dijeron nada, es más, yo cuando me dirijo a ellos no me insinúan nada, para nada, no me insinúan. Y luego nos damos cuenta que efectivamente estaba preparado con la oposición, no fue una cosa que se habló en el momento, eso estaba preparado con antelación para tener esa fuerza visual que ellos buscaban. Independientemente de esto Paco, seguimos trabajando para que estos colectivos tengan por supuesto lo que ellos han solicitado en la medida de las posibilidades de la administración, no vamos a dejar de trabajar por eso, vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a seguir dando las oportunidades que se tengan que dar para expresarse por supuesto y en todo caso las puertas siempre abiertas para atenderles en el momento que sea necesario. Pero es complejo y sobre todo en esta situación y sin esta situación es complejo a la hora de poder llevar a cabo la gestión de las instalaciones deportivas o instalaciones culturales cuando hay un número importante de colectivos y todos quieren la misma hora y el mismo lugar. además con COVID que los espacios se han reducido o no se nos ha quedado tan pequeñito porque hay que ampliar las distancias hay que ampliar todo el tema hay que estar continuamente desinfectando entonces en esta situación y más complejo se nos va a poner si tenemos la suerte de tener la posibilidad que hemos presentado un proyecto muy bueno para uno de los pabellones para el Chano Melián en el Cabildo estamos a la espera de saber si definitivamente nos lo financian o no y si nos lo financian ya no es ese problema solo ya tendremos muchos problemas más porque los tres clubes que están en ese espacio van a tener que ser redirigidos además tenemos las obras RAM porque ellos solicitan una cancha en concreto que está en un colegio que está en obra con las obras RAM que hasta que no finalicen las obras RAM no pueden entrar en ese colegio aunque puedan permitirse la entrada o no en esa cancha estamos con una serie de dificultades que la han llevado hacia otro nivel y han dicho han creído han manifestado han querido hacer ver que en este caso el concejal de deportes pues no le atiende a sus peticiones si las peticiones son posibles se dan si no son posibles se buscan soluciones se intenta buscar soluciones y en ese camino estamos hombre esa es la trayectoria que siempre ha tenido y sobre todo con responsabilidad el concejal de deportes don Mario Ramírez que tomó una decisión fíjate una decisión que después se trasladó a los diferentes municipios el tener cerrado las canchas abiertas en esa situación de pandemia porque estamos que si abro que si cierro que si abro que si cierro seguían con esa línea que a su vez tuvieron que ir todos los municipios sumándose en tomar esas medidas que era la de prevalecer por la seguridad y la salud de los ciudadanos pues ahora que hemos abierto de nuevo esas canchas deportivas de barrio pues tenemos un aumento no es que sea relacionado pero curiosamente pues tenemos un aumento de casos en la población joven vamos a ver que decisiones se pueden tomar es difícil tomar decisiones si bueno sobre todo lo que a ver tenemos que ser serios tenemos que saber donde estamos que tenemos entre manos y por encima de todo la seguridad de las personas si la seguridad es lo que me va a hacer mover la balanza yo lo tengo muy claro la seguridad prima lo tengo claro esperemos que también la sociedad lo entienda la oposición creo que no lo va a entender creo que el camino que estamos llevando en todos los niveles de Canarias deben entenderlo porque el nivel ha crecido bestialmente con la salud no se puede hacer y no se puede jugar no correcto prevalece la salud y la seguridad de todas las personas efectivamente para después no lamentar hechos puntuales como ha sido los fallecimientos de personas y son la responsabilidad prefiero pecar de exceso que de defecto lo comparto se cumplen los primeros dos años en Ecuador de este gobierno dos años de este gobierno dos años en los que un año y algo han sido complicados pero que no hemos dejado de trabajar en los que tenemos muchas inversiones estamos trabajando y de hecho se ha abierto un número de obras que están ahí empezando a caminar también es verdad que tenemos muchas dificultades con contratación empresas que se nos están quedando en algún momento dado colgadas por algo y nos ha dejado alguna obra si no a medio pero si con con problemas tenemos terminaremos el año si no hay ninguna dificultad aquí a final de año con más de 62 alrededor de 70 65 creo yo más bien porque estamos pendientes de más financiación calles afaltadas en el municipio sin ser las que ya habíamos hecho en la legislatura anterior estamos además trabajando en mejorar todos los aspectos que son cara a lo que es el municipio visiblemente en cuanto a parques y jardines tenemos también la urgencia y además queremos hacerlo y es algo que el compromiso está pero también la acción de los planes de empleo para que todo lo que es la parte social los que más difícil lo están teniendo pues puedan también tener aunque sea durante 6 meses un año un puesto de trabajo hoy precisamente me ha llevado una sorpresa y alegría porque es fácil atender yo atiendo todos los miércoles y normalmente si todo va bien atiendo entre 7 y 10 personas en la mañana y normalmente me vienen a pedir o a casi siempre es por necesidad hoy vinieron a darme las gracias por haber entrado en un plan de empleo yo no los he metido en el plan de empleo él ha venido a hablar conmigo la persona que ha venido a hablar conmigo y por las necesidades que tiene por el servicio canario de empleo y por la perfil ha entrado en un plan de empleo esa persona ha finalizado su plan de empleo y ha venido a darme las gracias porque le ha hecho feliz durante 6 meses ha podido hacer cosas durante 6 meses sin necesidad de tener que estar pidiendo ayuda a familiares a servicios sociales etcétera la dignidad por encima incluso de lo que es la parte económica y eso me llenó de satisfacción porque ya no es cuestión de que tú ayudes o no ayudes sino de que realmente tu política la política de tu grupo de gobierno se base en ese tipo de cosas en hacer en crear puestos de trabajo para poder ayudar en ese sentido pero además en formación en ayudar planes de formación que se están trabajando desde desarrollo local en este caso desde la fundación que vamos ahora a hacer una inversión bastante importante en modificar las cocinas que tenemos actualmente y en hacer otra serie otra parte de neveras es para ir ampliando los números de planes de formación actualmente teníamos previsto para 5 han entrado 7 y la intención es crecer para que entren otro tipo de planes de formación con lo cual la idea de este grupo de gobierno es trabajar para la formación trabajar para el empleo y además crecer como municipio hemos crecido en habitantes superamos ya los 32.000 habitantes con lo cual también es otra satisfacción porque se nos quedan las personas en el municipio y eso es también algo que tiene que ver pues con el entorno en el que vives te gusta y te queda efectivamente es consciente señora alcaldesa de esos planes de formación la calidad de formación que se está llevando a cabo del alumnado que se siente identificado y sobre todo por la respuesta que es importante que los sectores a la hora de contratar trabajadores o trabajadoras se dirijan a esos planes de formación a esos centros de formación entre ellos está Ingenio y sobre todo en el tema de la restauración por la calidad que transmite a esos empresarios la garantía de formar al alumnado una de las principales los principales motivos por lo que Ingenio en este caso la fundación para el empleo de Ingenio tiene esos planes de empleo es precisamente por el porcentaje de inserción de estos alumnos en puestos de trabajo a mayor porcentaje de inserción más PFAE recibimos nos conceden porque el certificado de profesionalidad que se da es muy elevado no voy a decir el 90 no quiero tampoco decir una cantidad concreta pero hay un alto porcentaje superamos por supuesto el 50% un alto porcentaje de inserción de estas personas en puestos de trabajo empresas que ya saben que salen del PFAE de Ingenio y van directamente a trabajar hay personas que incluso grupos que aún sin terminar la formación ya están siendo requeridos para formarse y a partir de ahora en estos días la semana próxima tendremos que se hizo ayer una rueda de prensa tendremos unas jornadas en este caso a través de la fundación pero también con desarrollo local unas jornadas formativas y divulgativas en cuanto a precisamente para esas personas que están en los planes de formación reciban a su vez formación de otro tipo pues gastronómica de reciclaje residuos además de economía circular vienen pues verdaderos profesionales a mostrar cómo desde productos que se van quedando sin utilizar y fermentándolos podemos volverlos a utilizar eso lo tendremos esas jornadas tendremos el 4 y el 5 de agosto y va va a ir dirigida a la población por supuesto a la restauración de ingenio porque además va a ser todo en streaming pero la primera parte que es esta semana en concreto que son charlas va dirigida a esos esos alumnos de planes de formación que saldrán no solo con su formación específica sino con otra formación añadida nosotros estamos teniendo tenemos un equipo muy bueno dentro de la fundación es una fundación con una con un nivel muy alto y un nivel muy alto de exigencia y eso hace que la calidad la calidad sea reconocida y eso es sorprendente y no es sorprendente eso se llama ser responsable ser responsable porque cuando hay una inversión porque siempre hemos tenido esa mala imagen de la formación es un dinero que viene de Europa y como viene de Europa pues mira lo podemos enseñar lo que les interesa es captar ese dinero ustedes han sumido el rol de la responsabilidad y de que esa responsabilidad de esa formación se traslade al sector empresarial por un lado el alumnado se siente identificado porque se está formando con un objetivo tener un título pero a su vez un puesto de trabajo que yo no sé qué título mejor pero fíjate Paco de ahí no sale solo para entrar en una empresa de ahí sales tan preparado que tú puedes hacer tu propia empresa puedes hacerte autónomo puedes además tienen ayudas a través del servicio canario de empleo para montar tu propia empresa emprendedores y eso cada vez que nosotros cerramos clausuramos un curso se lo traslada el servicio canario de empleo directamente le dicen que pueden tener esa posibilidad que crean en sí mismo y generen esas empresas que luego van a tener pues uno o dos empleados que van a ir esas pequeñitas y medianas empresas que son las que realmente sostienen la economía efectivamente y de ahí salen también personas que han montado sus propias empresas eso es lo positivo si yo me quedo siempre con lo positivo a mí lo negativo me quita mucha energía y usted ha dado con ese señor que entró en ese es que la inmensa mayoría habrá como en todos excepciones que quien le gusta vivir y no da un palo del dinero público decimos a través de ayuda pero no lo llamas a trabajar porque no no va a dormir porque es el que nosotros llamamos crónico eso es el perfil que está ahí y no en todos lados en todos lados la figura pero hay personas que asumen que no quieren que le dé esa ayuda lo que quiere es trabajar y darle esa oportunidad y sobre todo cuando avanzamos en edad de poder trabajar y desarrollar eso es lo más grande que puede recibir una familia nosotros estamos además estamos ahora haciendo números cuadrando porque bueno vienen los fondos de inversiones de Canarias que terminan terminaban ahora en el 2000 realmente tendríamos que tener había terminado el año 2020 la situación es la que es todos los fondos se utilizaron donde se iban a utilizar en incrementar todas las ayudas sociales habidas y por haber pero a partir del 21 y hasta el 26 volverán otra vez todos esos fondos que repercuten en el municipio en el cual una parte las pone el gobierno de Canarias y en otra parte la pone el ayuntamiento el 50 y el 50% por el acuerdo que tenemos a nivel de isla de Gran Canaria pues en esa previsión de futuro uno de los puntos en los que vamos a trabajar es en un plan de empleo no solo en inversiones que luego se queden y que también produce que a veces cuando se habla de gasto hay que entender el gasto en el sentido de si tú inviertes en una en una obra en cualquier obra vas a crear puestos de trabajo porque tú estás realmente contratando una empresa que a su vez contrata empleado con lo cual todo lo que sea inversión es mover la economía porque muchas veces se entiende y dice se van a gastar ahora ese dinero en eso y cuando con lo mal que está el municipio se gastan un millón en hacer eso pues a lo mejor ese millón que se gasta en hacer esto que ese dinero viene específicamente para eso y no viene para ayudar o lo coge o lo deja exactamente así de claro pero eso está creando puestos de trabajo tanto directo como indirectamente exactamente entonces nosotros a nosotros no nos gusta hablar de gastos nos gusta hablar de invertir aunque sea aunque sea no en este caso hablando incluso de ayudas de emergencia estamos invirtiendo estamos invirtiendo en este caso en una necesidad pero en otros casos estamos invirtiendo en crear puestos de trabajo es que y lo comparto con usted abrir el campo de visión porque a veces solo nos enfocamos en cuál es la inversión de cualquier obra que se va a hacer y como usted lo va a decir no es la obra en sí que sí que está ahí que es el final del proyecto pero a su vez las empresas que van a llevar a cabo esa esa ubicación de esas obras porque intervendrán algunas empresas a su vez los trabajadores a su vez las empresas que suministran ese material es que a veces el músculo de trabajo de empleo indirecto es superior al directo y por eso hay muchas veces cuando se dice cuando hay que levantar un país es cuando más construcciones y más obras se ve es que cuando se está es que se está reclamando y lo reclaman los analistas económicos inversión pública para poder salir adelante la vacuna contra esta pandemia que también tenemos económica pasa por la inversión de dinero público exactamente esa es la visión que se tiene que entender porque no se entiende todavía cuesta que se haga que se vea eso pero bueno vamos a ir diciéndolo y así la gente también lo va escuchando y va entendiendo cuál es la realidad de esas inversiones que es primordial y es lo vuelvo lo repito el antídoto en qué situación se encuentra actualmente el sector empresarial y en este caso qué más afectado está que es la restauración con esas terrazas de exprés bueno nosotros hemos trabajado aparte de haber hecho por supuesto haber admitido como se hizo prácticamente en todos los municipios pero vemos que fuimos casi de los prioneros que permitimos que en las calles en los espacios de aparcamiento se hicieran esas terrazas exprés mantenemos esas terrazas aún y ahora con más razón en estos cambios que ha habido de nuevo de niveles pero aparte también hemos intentado desde hace ya tiempo hacer lo que es poner una ayuda hacer ayudas dar ayudas a los autónomos y empresarios aproximadamente hemos destinado unos 165 mil euros a esas ayudas que se entregaron individualmente a cada una de las empresas y de las personas que presentaron su petición aparte de eso también se está gestionando todo lo que es la parte de gastroingenio y gastromusic gastroingenio va más enfocado a intentar que el producto local del municipio se conozca y se utilice y gastromusic es una idea que ahora va a tener que volver a frenarse un poquito que todos los fines de semana en un restaurante en concreto un grupo de música está tocando amenizando para que haya un movimiento mayor de personas en esa zona estamos intentando hacer lo posible para que las empresas no decaigan de hecho bueno no he tenido no quiero tampoco decir algo que no que no me han trasladado en principio a mi no me han trasladado que hayan cerrado definitivamente muchas empresas en ingenio alguna que otra habrá cerrado en su momento por la pandemia pero que ha vuelto la restauración en este momento y la gastronomía en el municipio se está revalorizando bastante lo estamos intentando hacer desde el ayuntamiento y por ese lado en principio bien otros comercios como creo que en todos lados intentando sobrevivir con el dueño en la puerta o dentro de lo que es detrás del mostrador como se suele decir o como se decía en las épocas detrás del mostrador como decía mi madre tantos años que estuvo en una tienda pues eso se sigue manteniendo están abiertos con muchas dificultades Paco no hay no hay ahora mismo una no podemos decir vamos muy bien estamos bien estamos luchando como siempre se ha luchado si como dice un amigo mío luchando y venciendo porque cada día que caminas es que has vencido que subir la persiana y bajar la persiana cuesta mucho pues si pues si pues si vamos a intentar a seguir haciendo todo lo que es posible subvencionar ayudar ahí se siente identificados los sectores empresariales en el cual dicen y más transmiten que ha habido siempre un buen contacto entre la administración y las asociaciones empresariales que han tenido respuestas que han sido asesorados incluso a la hora de llegar a ayuda de otras administraciones de otras instituciones que han estado al lado de ellos se siente identificado en esta pandemia con el municipio y el gobierno pero yo creo que para nosotros incluso está una responsabilidad porque ten en cuenta que si tú no estás al lado del tejido comercial de tu municipio que te va a quedar tienes que estar obligatoriamente al lado de ellos a lo mejor no podrás hacer grandes cosas porque una de las cosas que nos decían en un primer momento es que que no duplicáramos ayudas porque esas competencias son vienen en este caso del Cabildo o del gobierno de Canarias de hecho están ahí el gobierno a través de ahora de las cámaras de comercio para intentar trasladar todas esas ayudas que ahí están que todavía no han terminado de llegar del todo pero que algunos sectores han recibido y otros no tanto pero de esa parte en la que nos decían no dupliquen ayudas nosotros no podíamos quedarnos tan poco quietos porque veíamos lo que lo que estaba pasando en nuestro entorno había que hacer algo y una de las cosas que planteamos en estas últimas fiestas de San Pedro y San Pablo que nos pudimos permitir hacer porque las de buen suceso han sido aplazadas no suspendidas han sido aplazadas hasta ver como la situación como va cambiando y además han sido aplazadas en colaboración perfecta con el patronato el bicentenario del buen suceso que es los que normalmente lo organizan junto con el ayuntamiento asumiendo la responsabilidad pero en este caso San Pedro y San Pablo lo hicimos y por qué lo hicimos porque realmente estábamos sí, estábamos a nivel 2 era una inversión importante no podían asistir muchas personas el máximo que pudimos permitir no fueron 300 personas en una plaza cuando son un municipio de 32.000 pero no era más importante para nosotros el que hubiera un número de personas sentadas era más importante que habían empresas que estaban trabajando los niños y niñas podían ir a una feria en los que los feriantes estaban trabajando y el agradecimiento de esos feriantes era gracias por permitirnos estar aquí para poder por lo menos cobrar algo todo eso hicimos una valoración y en una semana de 4 o 5 días de actos en total de esas fiestas pues hubieron 148 personas trabajando en esos 4 o 5 días bueno pues para nosotros para mí para mi grupo lo importante es eso la gente se pudo divertir más o menos pudo sentir que podía haberse traído otra cosa o no pero esas personas estaban trabajando y estaban la economía volvía a moverse un poquito había alegría y eso pues quieras o no te mueve un municipio con ese mensaje nos quedamos doña Ana Hernández alcaldesa del municipio de la vida de Ingenio un placer gracias por acercarse a los platos de canal 4TV y acercarnos a la actualidad aquí estaremos cada vez que quieras que esté aquí estaremos lo dicho gracias por estar con nosotros muchas gracias pues nos vamos unos minutos de publicidad cerrando esta entrevista con la alcaldesa del municipio de la vida de Ingenio un reto es crear empleo y que la economía siga adelante asumiendo algo importante responsabilidad otros a lo mejor no lo entienden porque claro hacer política y sobre todo dañar imagen es un reto pero pasamos queremos político que le da igual todo o queremos político que asuma el rol de la responsabilidad esa decisión la toman ustedes que son los ciudadanos y al final toma la decisión depositando una papeleta en una urna pero la verdad que en política vale todo a veces la responsabilidad de asumir la responsabilidad y nos viene con una palabra fácil solidaridad ustedes lo entienden pues yo sigo peinándome las canas y sigo sin entender esa política nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes y sigo sin